¡Siempre te maré! Por tanto, gracias te doy, por ser así, a pesar de todo, lo que me pasó, a pesar de todo, tú me aceptaste, sí, hoy agradecido, muy feliz estoy, hoy agradecido, por donde quiera voy, hoy quiero decirte, que siempre te amaré, hoy quiero decirte, que siempre aquí estaré, que siempre aquí estaré, por siempre te amaré, por siempre te amaré, que siempre aquí estaré, hoy agradecido, muy feliz estoy, muy feliz estoy, a tu lado, amor, a tu lado, amor, me siento feliz, me siento feliz, conmigo y amor. Gracias te doy, por ser así, a pesar de todo, lo que me pasó, A pesar de todo, tú me aceptaste, sí, hoy agradecido, muy feliz estoy, hoy agradecido, por donde quiera voy, hoy quiero decirte, que siempre te amaré, hoy quiero decirte, que siempre aquí estaré, que siempre aquí estaré, por siempre te amaré, por siempre te amaré, que siempre aquí estaré, hoy agradecido, muy feliz estoy, muy feliz estoy, a tu lado, amor, a tu lado, amor, me siento feliz, me siento feliz, me siento feliz, conmigo y conmigo. Damas y caballeros, el hombre que le pone, el amor y candela a la cumbia, del débanos, salió el fondo así, para todos sus redes, Winsher y Zorupo, el paso del caballito. ¡Directamente desde la meridito de San José de Cerro Canelo, papá! ¡Allá donde siguen y siguen pintando los trenes! ¡Colorización! ¡Filmino, filmino! ¡Y ambos! ¡Jeje! ¡Cuál es el sabor, apá! ¡Cuál es el sabor, apá! ¡Ahá! ¡Venga para acá, Perusita! ¡Ándale, Lobo! ¡Ay, bueno, favorito! ¡Junior Rosol de Villa! ¡Yo te saludo, que pare! ¡No corten, no corten! ¡Minarnos! ¡You! Gracias por ver el video.